Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es sábado y estamos aquí en la tienda Hongos. Vine a ver unas cositas y les voy a hacer un recorrido, a ver si me dejan. Bueno, ahorita les enseño. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Y no! Y ahorita les digo. No está tan caliente. Bueno, pues vamos a bajar. Y no, ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Y no, ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.